En el mundo existen 440 reactores nucleares, alrededor de 440 reactores nucleares que producen el 11% de la energía eléctrica que se consume a nivel global, energía eléctrica limpia puesto que no produce gases de efecto invernadero. Además de estos 440 reactores están adelantando trabajos para la construcción de muchos más que requerirán para su funcionamiento material combustible que es justamente el urano y el torio que nosotros estamos prospectando. Además de la energía eléctrica, la energía nuclear tiene diversas aplicaciones, van desde la producción de radiofármacos o tratamientos como la radioterapia hasta el manejo de plagas pasando por la conservación de material orgánico.